Durante la tarde de este martes, el alcalde Emeterio Carrillo se trasladó hasta el sector de Ragoe Alto para entregar en terreno un aporte de 14.600.000 pesos en nombre del municipio y con aprobación del Consejo Municipal al Club de Adultos Mayores Emanuel en ese sector. La entidad que recibió los recursos es presidida por José Monsalve, quien valoró este importante aporte que será de gran ayuda para el club, ya que con él podrán instalar una planta elevadora para obtener agua potable en su nueva sede social. Es un sueño que tuvimos hace mucho tiempo atrás, de contar con una sede para que nuestros adultos mayores puedan tener donde llegar, donde descansar, donde hacer cosas. Lo principal de nosotros es ir en ayuda de los demás adultos mayores que estén con problemas. Trabajamos junto con el Cefal de Rago Alto y cualquier cosa que podamos nosotros realizar y ayudar ahí estamos nosotros presentes para poder ayudarlos. Esa es nuestra causa y lo que tenemos pensado seguir haciendo ahora que tenemos una sede propia vamos a tener más facilidades para hacer más cosas a nuestros pares. ¿Este problema es de elevadoras? Sí, el problema es que ahí el terreno es muy parejo. No tiene la pendiente suficiente como para poder tener que corran las aguas. Entonces nosotros nos encontramos con la sorpresa que hay que colocar dos plantas elevadoras ahí. que significa que eso es para que las aguas y todo lo que sea de desperdicio salgan convenientemente van hacia afuera. Eso es lo que es. Por su parte, el alcalde Meteligo Carrillo se mostró contento con el acto de entrega de los recursos por lo que implicará en el desarrollo de las actividades del Club de Adultos Mayores Emanuel. Muy contento con nuestro Club de Adultos Mayores Emanuel, que preside don José Monsalve, ya que este aporte que venimos a entregar hoy día de 14.600.000 pesos viene a resolver un tema que se hizo complejo en su momento ya que donde se emplazó la sede social que ellos con muchos años estuvieron gestionando no tenía accesibilidad al agua potable y se necesitaba comprar una planta elevadora que tiene este valor, 14.600.000 pesos. Hicimos las gestiones a través de nuestro Consejo Municipal para obviamente aprobar estos fondos los cuales obviamente fueron aceptados y aprobados por el Consejo Municipal y los cuales hoy día hemos venido a hacer entrega acá a este Club de Adultos Mayores los cuales nos permite finalizar con el proyecto y ya pronto estará haciendo entrega de su sede social que es una herramienta fundamental para el trabajo que ellos desarrollan en su territorio como Club Adultos Mayores así que hemos expresado nuestra satisfacción de dar respuesta a una inquietud, necesidad que ellos tenían y que hoy día obviamente están felices porque se ha concretado. El municipio de Osorno continúa de este modo apoyando las iniciativas de los adultos mayores de la comuna y en este caso el alcalde de Meteligo Carrillo se mostró satisfecho por cuanto, dijo, junto al Consejo Municipal han dado respuesta a una necesidad de esta entidad del sector de Rahuerto.